Buenas noches, finalizamos la semana hoy viernes 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Además, tras el parón del Corpur de ayer, repasamos las noticias más destacadas de las últimas horas. Titulares y comenzamos. La hermandad María de la Alegría termina con gran éxito en su campaña en los colegios sin lineros para recoger alimentos para perros para la Asociación San Francisco de Asís. Comenzaremos nuestra particular ruta de la tapa y el cóctel, visitando algunos de los establecimientos que participan. Hoy presentamos la tapa bomba del restaurante Casino. Y finalizaremos con la ruta por varios países que está realizando Fernando Picornel, como profesor de la Universidad de Murcia y director del Museo de Arte Contemporáneo de nuestra ciudad, ha visitado Italia, Túnez y ahora Portugal. La hermandad María de la Alegría puso en marcha hace unas jornadas una campaña de los colegios sin lineros para recoger alimentos para perros y entregarlos a la Asociación en Defensa de los Animales San Francisco de Asís. Esta semana recogían el producto de esta campaña, más de 300 kilos, que servirán para aliviar la carencia de estos animales que se encuentran bajo la tutela de la Asociación San Francisco de Asís. En la Junta de la Hermandad de la Alegría llevamos a cabo un proyecto de solidaridad porque queremos involucrarnos un poco en lo que es la sociedad para ver que siempre estamos preocupados por todos los problemas que hay. Y uno de ellos era que la protectora de animales tenía problemas para recoger alimentos, entonces llevamos a cabo ese proyecto. Entonces dijimos de que quien quiera colaborar llevase a los colegios alimentos para los perros, ya sea pienso, latas, cualquier cosa que sirviera para que el lunes fuéramos a recogerlo y llevarlo a la protectora. Y así fue. ¿Cuánto habéis recogido? Aproximadamente 300 kilos de alimentos. Ellos fueron llevados el lunes allí. ¿Era que extraváis? Esperábamos menos, la verdad, y estábamos bastante contentos. Si aún estamos abiertos a quien quiera participar, puedes ir contactando con nosotros, puedes ir colaborando. Ya no en los colegios, sino ya de forma hacia nosotros. La idea surgió desde la hermandad para colaborar con colectivos necesitados, en este caso con la protectora de animales de nuestra ciudad. La idea fue de la hermandad, o sea, fue en general de todos nosotros, que queríamos colaborar, hacer algo nuevo, un proyecto. Y se pusieron en contacto con nosotros y entonces ya Edu llevó a cabo lo que es todo el tema este y nos puso en conocimiento a la Junta y a través de ella hemos decidido colaborar. Sobre lo que es animales y lo que ya te digo, en un futuro queremos llevar a cabo otros proyectos distintos. Siempre en solidaridad con lo que más problemas tienen en estos momentos. Pues estuvieron muy agradecidas con nosotros porque no se esperaban tanto y además vieron que mucha gente colaboró y estábamos súper contentas. La hermandad de la alegría, a pesar de no poder desfilar, sigue realizando actividades y piensa ya en el futuro que seguirán haciendo eventos. Una carrera, una carrera solidaria queremos hacer en un futuro. Y eso también tenemos que colaborar, o sea, en un futuro también seguir con esto de los animales. Que no se queda aquí en una vez y ya está, sino volver a intentarlo otra vez y ya te digo, una carrera solidaria en un futuro tampoco estaría más. Bueno, hace dos semanas tuvimos una jornada de convivencia en la que tuvo lugar una misa en la capilla de Compañía de María con todos los cofrades, con todos los hermanos. Y luego tuvimos una pequeña comida entre hermanos y un día de convivencia entre nosotros. Y luego también estuvimos recogiendo firmas que han sido, la verdad es que hemos recogido bastante, también bastante más de las que nosotros pensábamos y estamos, la verdad, muy contentos. Estamos contentos de ver que el pueblo de Gim, pues, quiere que esta hermandad salga adelante, quiere, le hace ilusión que en un futuro, un domingo de resurrección, podamos ver en las calles a la alegría y a ver lo que ocurre. Ojalá todo vaya bien, la verdad. Que si la gente quiere seguir colaborando con la recogida de alimentos, que se ponga en contacto con alguno de nosotros, con Edu, Manolo, cualquiera que está en la Junta, cualquier cofrade, hermano, que una ayuda siempre viene bien. Desde la hermandad nos recuerdan que también tienen a la venta pulseras y llaveros y ofrecen estampas de la Virgen. 27 establecimientos, recordemos, participan este año en la séptima ruta de la tapa y el cóctel, donde 24 participarán en tapa y 3 en cóctel. Hasta el 21 de junio se podrán degustar por dos euros y medio, incluida la bebida. Nosotros también comenzamos nuestra particular ruta de la tapa a los informativos. Hoy presentamos la bomba que realizan en el restaurante Casino en la calle del Raval. Buenas noches, estamos en el bar restaurante El Casino y Miguel nos va a preparar una tapa con motivo de la séptima edición de la ruta de la tapa. Hola, buenas noches, soy Miguel. Os hablo desde el restaurante Casino y os voy a presentar la tapa que hemos presentado este año al concurso, a la séptima edición del concurso de la ruta de la tapa. Os voy a enseñar los ingredientes. Tenemos el ajo, tenemos el tabasco y tenemos el ingrediente principal que es la bomba, tal y como nosotros la hemos llamado. Se trata de un producto que lleva patata y carne. Hemos elegido como patata, patata de la tierra, muy buena, patata del salobral. Y la carne, no os puedo explicar exactamente qué es. Como veis, está ya frita, empanada y el montaje es muy sencillo, muy simple. Cogemos el ajo que antes os he enseñado, lo ponemos en el fondo del plato, la bomba la ponemos encima y bañamos con un poquito más de ajo. Damos la opción de que pique un poquito más con tabasco, pique un poquito más. Ya pica la bomba. Y este es nuestro plato con el que concursamos y esperamos que nos vengáis a ver. Estamos muy contentos del resultado, pero queremos ver más gente. Muchas gracias. Gracias. El Museo de Arte Contemporáneo está estos días mostrando su obra por el Mediterráneo y parte del sur de Europa. El director del centro, Fernando Picornel, está realizando una serie de conferencias para explicar su propia obra y la de autores que ha conocido y que enseña como profesor de la Universidad de Murcia en sus clases. Estos últimos días ha estado en Roma y Palermo, en Italia y también en Túnez. La semana que viene acudirá a Portugal. Así nos lo ha contado hoy nuestros estudios. Como profesor de la Facultad de Bellas Artes de Murcia, pues soy tutor Erasmus de lo que es Brósua, Polonia y Oporto en Portugal. Entonces, las posibilidades que tenemos de coger y a través de lo que es los convenios universitarios y todo eso, pues es de realizar distintas actividades. Y últimamente, desde el día 20 de mayo al 26, pues he estado en lo que es la Academia de Bellas Artes de Roma. Es una de las más antiguas de Europa, es una de las más prestigiosas de Italia. Y entonces, dentro de lo que es la planificación, pues visita para conocer lo que es las distintas dependencias, lo que es las clases, las aulas y todo eso y tal, puesto que nosotros todos los años mandamos allí distintos alumnos pues para que realicen un curso entero, ¿no? Entonces, en lo que es la planificación educativa, nosotros estamos trabajando en lo que es el grado en Bellas Artes, posgrado, máster y doctorados. Entonces, dentro de las distintas cuestiones, dentro de lo que es las distintas políticas educativas, pues lo que es el grado tiene unas connotaciones de diversas asignaturas de distintas áreas. Del 20 al 25 de mayo estuvo en Roma y a continuación en Palermo, del 26 al 29, en una estancia completa por Italia. En Primero, en Pintura 1, pues es una de las más demandadas a nivel de conferencias, ¿no? Puesto que el título de la conferencia que realicé fue sobre grandes maestros de la pintura española contemporánea, pero con una visión desde 1700, es decir, los grandes maestros, la evolución, sobre todo en tres zonas, en la zona de Andalucía, en la zona del centro, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, y luego también en lo que es la zona de Cataluña y el Levante. Representantes importantes de estos tres bloques de pintura española, pues desde empezando por Zurbarán, Rivera, Velázquez, hacia la última evolución en los pintores más contemporáneos, como puede ser Luis Gordillo. Evolución en lo que es el centro en España, pues desde, bueno, lo que era el Greco, Goya, etc., hasta el último más reconocido, por así decirlo, que es Antonio López. Y lo que es la parte de Cataluña y todo eso, pues con Tapies, Miró, Dalí, hasta en la actualidad Barceló. Entonces, todo esto se va realizando la conferencia con lo que es proyecciones, con imágenes y todo. Y lo último, lo que finalizo es con mi obra, con parte de mi obra, tanto de lo que es la parte del tambor, de cuadros y obras en grandes dimensiones, sobre la tamborada de Egin y la Semana Santa, y luego también, pues una línea más creativa que llevo. Además de Italia, donde estuvo en Roma y Palermo, como hemos dicho, también visitó Túnez este mes de junio, visitará además el país de Portugal. Luego hay otra serie de seminarios, de exposiciones también, aprovecho, pues para poder mostrar allí lo que es mi obra, principalmente mis cuadros, y una vez terminado en Roma, pues entonces pasé a Palermo, a Sicilia. Palermo es una ciudad de un millón de personas, es también, pues fue española desde 1200 hasta 1848, y hay una sensibilidad muy grande, pues por todo lo español. Pasé a Túnez, en Túnez también estuve un par de días, viendo lo que es allí el arte y las distintas escuelas que hay, con otras características y otras tendencias, porque son estilo musulmán, y son totalmente distintas a las que nosotros conocemos, que principalmente son temas cristianos, los que se suelen representar o hacer. Y nada, unos días aquí en Egin, y otra vez a salir a dar conferencias y a trabajar fuera, en la segunda semana de junio, pues estaré en lo que es Oporto, en la Facultad de Bellas Artes de Oporto, en Portugal, puesto que soy tutor, como decía Erasmus allí, todos los años van alumnos a los que yo asesoro, y ahora estamos, precisamente con dos de ellos, pues haciendo lo que es la matrícula, viendo las asignaturas en las que se van a matricular en la Universidad de Murcia, y luego las comparativas o las que se van a ir poniendo con el mismo planteamiento de asignatura y que van a estudiar allí en Oporto. Vamos a terminar con más noticias, como siempre de forma más resumida en esta sección de breves. La Unión Musical Santa Cecilia de Egin vuelve a ofrecer su cara más solidaria, lo hace con sus más pequeños, con la banda infantil de esta asociación, el conjunto dirigido por Almudena Oliva vuelve un año más a realizar su concierto de final de curso, y lo han hecho ofreciendo a todos sus asistentes la posibilidad de colaborar de manera económica con los afectados del terremoto ocurrido hace pocos días en Népal. El dinero recaudado en este evento, la Unión Musical Santa Cecilia lo donará íntegro para intentar mitigar el gran daño ocasionado en aquel lugar. El concierto ha sido ofrecido hoy viernes, hace unos momentos a las 7 de la tarde, con el siguiente repertorio, Bellas Artes, Un Paso Doble de Aurelio Nieto, La Pantera Rosa de Paul Cook y Jumper Clarinet de Óscar Navarro, con la interpretación de Rosario López Blanca Córcoles y María Luisa del Olmo. Voz principal del claridente. Para la segunda parte, Los Pequeños han ofrecido Flores por Susana, una obra que contará con los solistas María Jiménez Alfagot y José Manuel Sánchez Albon Barrino, El Rey León de Michael Sweeney, para terminar con el concierto d'amore de Jacob Dejan. Después de esta actuación, La Unión Musical Santa Cecilia de Gim participará en la creación de alfombra para la festividad del Corpus y también la procesión del domingo para cerrar el curso 2014-2015. En la mañana del miércoles, antes del Corpus Christi del jueves, el alcalde de Gim en funciones, Manuel Mínguez y Antonio Martínez, presidente de la Asociación Cultural Amigos del Corpus de Gim, llevaron a cabo la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades. Este convenio estipula la aportación por parte del ayuntamiento de 1.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria destinada a realizar actividades culturales y actos procesales de Gim y que la asociación destinará a promocionar y divulgar esta tradicional festividad eginera que se celebra en nuestra localidad desde el siglo XVI. Ambas partes han destacado la satisfacción de llevar a cabo esta colaboración, cuyo fin común es potenciar la cultura y tradiciones de nuestra localidad. Recordemos que este fin de semana se celebrará el Corpus Christi en Gim, el sábado por la noche con las alfombras y el domingo la procesión. Decíamos hoy, para comenzar el informativo, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebra desde el año 1972, cada 5 de junio, por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Según nos indican desde la Concejalía, este año se celebrará oficialmente en Italia, que ha sido elegido como país anfitrión con el lema 7.000 millones de sueños, un solo planeta consume con moderación. Este lema hace referencia al elevado nivel de consumo y de utilización de materias primas que estamos manteniendo en la actualidad. La población a nivel mundial no para de crecer y utilizamos los recursos de forma descontrolada pensando que el planeta Tierra es inagotable. A estas alturas todos habremos oído la frase, si seguimos consumiendo este ritmo necesitaremos tres planetas. Y no es una exageración. Dicen que debemos ser conscientes de ellos y empezar a cambiar nuestros hábitos. Consumir con moderación, reutilizar todo aquello que pueda seguir teniendo un uso y separar los residuos adecuadamente para facilitar su reciclaje son pequeñas y sencillas acciones que todos podemos realizar y que suponen una gran diferencia. Y con estas temperaturas que estamos teniendo estos días, prácticamente veraniega cerca de los 30 grados en Egin. En cuanto a máximas, vamos a ver lo que nos deparará este fin de semana. Fin de semana que cielos prácticamente despejados y temperaturas en torno a los 30 grados en la comarca de Egin. Continuamos, pues, mañana sábado con estos cielos completamente despejados, temperaturas sin cambios apreciables, el viento soplará con rachas moderadas del sureste. El domingo cielos poco nubosos o despejados no cambiarán tampoco las temperaturas, rachas de viento débiles a puntualmente moderadas del sureste. Por lo tanto, continuamos con este ambiente soleado, mucho calor, 29-30 grados de máxima en Egin, 17 de mínima con poco viento. También el resto de la comarca continuaremos con estas temperaturas veraniegas, cerca de los 30 grados las máximas y las mínimas que se acercarán a los 20 también, sol durante todo el día. Es una información de Meteor Yen. Y hasta aquí los servicios informativos de esta semana, donde ayer, bueno, pues, esa festividad precisamente del Corpus Christi, no tuvimos noticias, lo celebraremos este fin de semana, grabaremos, como siempre, las alfombras, el sábado por la noche de madrugada y la procesión que pasará precisamente sobre estas alfombras de serrín. Todo eso lo podrán ver a partir del lunes, así que disfruten este fin de semana y nos vemos en domingo. Gracias. 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 Gracias.